Bueno, junto a Pablo Mozzano, presidente del club Camioneros. Pablo, primero gracias por el recibimiento, felicitarlos por el predio como siempre, y que nos cuentes la actualidad de este Camioneros, ahora en ASPA en cuanto al fútbol infantil, ¿no? Bueno, sí, como decís vos, hace cinco años se fundó el club. Hemos participado a nivel de los muchachos grandes en distintas ligas. Hoy estamos clasificados en semifinal en Argentino B, con mucha expectativa. Mañana lunes jugamos la primera semifinal de local, con Unión de Catamarca, con el objetivo de lograr los máximos para nuestro club, que sería subir al Argentino A. Y a nivel chico, bueno, tenemos todas las categorías en la liga. En Buenos Aires, tenemos la... La realización de AFA, que era 2001, 2002 y 2003, la verdad que los chicos están haciendo un papel bastante importante, ¿no? Más allá del cambio de categoría, un trabajo muy importante de los técnicos, de los preparados físicos. También tenemos el BABI Fútbol, hemos adquirido un club muy lindo ahí en la zona de Villa de Voto, en la zona de Villa de Voto, donde hacemos, jugamos del FAFI acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde juegan, tenemos tres letras, cerca de 200 chicos, que los días sábados estamos jugando en la liga del BABI de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y la categoría infantil es acá en el periodo nuestro. Dentro de ese panorama, me imagino que la competencia en AFA les da un nivel importante en cuanto a los rivales que ahí pueden enfrentar, ¿no? Y sí, por supuesto, es un cambio de categoría muy importante, este es un laburo que se hizo hace tres años, que veníamos tratando de participar en AFA, un trabajo que hizo Guillermo, nos invitaron este año, y bueno, gracias a Dios, hemos ganado todos los partidos, la semana pasada hemos jugado con estudiantes en La Plata, bueno, un club que tiene más de 100 años, más allá de los resultados, creo que los chicos están haciendo un laburo importante, estamos en la altura de las circunstancias. Pero más allá de eso, de los resultados, creo que en el tiempo se va a ver reflejado el nivel de los chicos, ¿no? La categoría 2003, tenemos el orgullo que hace poquitos días hemos venido de Italia, nos han invitado el club Nápoles, hemos participado, hemos ganado la Lazio, que creo que va a quedar en la historia de nuestro club, camionero 1, Lazio 0, la verdad que fue un orgullo muy importante, y bueno, hemos perdido la final con el Nápoles, pero la verdad es el laburo que han hecho los muchachos, los técnicos, los coordinadores, los preparadores físicos, se va a abrir con el tiempo. Sí, seguimos todo ese campeonato a través de Guillermo Caleri, información que nos iba dando, y realmente fue algo para destacar en lo que tiene que ver con el fútbol infantil en general, ¿no? Pablo, ¿cuántos chicos nuclea, cuánta actividad en cuanto a... Y bueno, nosotros empezamos con la división de inferiores, tenemos 10 divisiones inferiores, 7 de Liga y 3 de AFA, tenemos el Bavi, donde tenemos 3 letras participando, y tenemos, bueno, el hockey femenino, la verdad, hemos inaugurado, estamos pronto a inaugurar la cancha de hockey, falta un mes, un mes y medio para inaugurar los vestuarios, vamos a inaugurar oficialmente la cancha de hockey, tenemos casi 650 chicas jugando el hockey, la verdad que es un boom, no sabíamos que el hockey femenino iba a tener tanta repercusión, y entre todas las categorías de fútbol, de hockey, tenemos más de 1.000 chicos, o más, creo que más de 1.500 chicos, que, bueno, en suma, la mayoría lo hemos sacado de la calle, y bueno, todo lo que está pasando en el país, creo que la contención que se da a través de un club y de un sindicato es muy importante. Eso a veces uno lo escucha hablar de alguna gente, y es para destacar que lo que significa todo esto tiene fundamentalmente que ver con la parte social, más allá de la suerte deportiva de cada uno, ¿no? Y sí, bueno, lo vemos en la realidad del día a día, ¿no? La inseguridad, el tema de la droga, los chicos en la calle, y a veces cuando el Estado no está presente, porque esto es responsabilidad del gobierno, que no le da la suma importancia que le da, hay otras organizaciones dentro de una sociedad, que son los clubes o los sindicatos, muchas veces nos da un poquito de bronca, como si un sindicato puede haber hecho esto, como es camionero, todos los gremios podrían hacer lo mismo, o una municipalidad o una gobernación, y sin ningún tipo de tinte político y sin fin electoralista, solamente porque nos gusta el deporte, y darle un poquito de lo que nos da el gremio o el club, transmitírselo a los chicos. Pablo, ha sido un gusto compartir esta mañana con ustedes, y bueno, felicitarlos por el trabajo que es realmente para elogiar. No, gracias a ustedes por estar siempre, yo sé que reciben toda la información nuestra, y es importante que ustedes difundan, porque de un sindicato o de un club se está haciendo por los chicos. Muchísimas gracias. Muy amable. Chao.